¿Qué es la transformación de las conciencias? Estoy plenamente convencida que en este país la transformación de las conciencias tiene que hacerse de todas formas, en todos los niveles. Desde los que estamos dentro de los medios de comunicación, los que están en la tierra, los que están en territorio, los que hacemos nuestra labor cotidiana, las amas de casa, los mismos estudiantes, las enfermeras, los médicos, cualquiera, los campesinos, tienen que tener información y obtener esa información tiene que ver con un trabajo de muchos y muchas, pero también de una entrega, de no pensar que va a salir todo en una red o va a salir algo en el internet, porque hay que recordar que sólo el 36% de los habitantes de este país tienen acceso a las redes. Entonces, hay que recordar que visitar el territorio, ponernos no tan blanquitos, broncearnos, ayuda, y también es el principal mandato del presidente, hay que escuchar a todos y todas, hay que tener muy claro qué es lo que necesita cada comunidad, y también como diputado, todas las iniciativas que estamos haciendo tiene que ver con el trabajo territorial que nosotros estamos reflejando.